con Norma Ríos, que es Secretaria General de la Confederación de Servicios de la República Argentina. El título es más largo, a veces me confundo. También es Vicepresidenta de CAMEFOR y de la Federación Económica. Están con muchas actividades en agenda, ¿no? ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estamos? Buen día, gracias por atendernos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu audiencia? Bueno, ahora lo digo bien. Secretaria General de la Confederación de Comercios y Servicios de la República Argentina. Norma, estuvieron recientemente trabajando desde, bueno, Ministerios de Presidencia de la Nación. ¿Con qué fines, si nos puede comentar? Bueno, hemos estado reunidos a través de la Confederación con el miembro del gabinete, del Ministro Zabaleta, para trabajar una agenda en conjunto, junto con la Cámara de Formosa, la Confederación de Comercio, en el programa Urchar Empleo. Claro. Este programa, bueno, desde su punto de vista, ¿cómo puede ayudar a mejorar un poquito nuestra economía? Bueno, la intención del Gobierno Nacional y de las Cámaras, ¿no?, es justamente que se puedan ingresar a la parte del mercado formal, laboral, a las personas que tienen planes sociales y desde las empresas capacitarlo para que puedan desempeñar la actividad que necesite esa empresa que los toma. La verdad que sería una ayuda para las pymes que estamos pasando por una situación todavía de arrastre de la pandemia y todavía es en situación crítica, ¿no? Claro. En materia, bueno, de elementos, podríamos decir, de ayuda para que las pymes puedan movilizarse, mantener sus empleados y empezar a crecer, ¿no? ¿Se están dando este tipo de herramientas? ¿Hay conocimientos? ¿Cómo se trabaja al respecto, señora? Bueno, las empresas demandan mano de obra, sobre todo demandan mano de obra calificada. Entonces, este programa está visto con el propósito de que se puedan tomar la mano de obra y que las empresas puedan capacitarlos con capacitadores, digamos, y que esos capacitadores puedan estar capacitados en lo que necesita la empresa. Por ejemplo, no sé, una industria textil que necesita alguien que haga el hilado, por ejemplo, o alguien que necesite un personal para corte o para las máquinas. Entonces, se lo va formando y esas personas que hoy están con un plan social entran en el mercado formal y pueden estar para la empresaria, digamos, con la posibilidad de que el Estado les esté acompañando con el pago de ese ingreso que hoy lo tienen, pero que no tienen un trabajo. Claro. Norma, vimos también que estuvieron, bueno, realizando más que actividades, ¿no? Sino también reuniones y programando acciones con el Consulado de Paraguay, y el Ministerio de Trabajo en la Delegación de Nación aquí en Formosa. Sí, en ese marco venimos trabajando con ello en una tienda conjunta también para poder llevar a cabo la próxima expo que se hace en Mariano Roca León, en Paraguay, que pueda estar presente la Cámara y la Federación Económica y las empresas que las integramos, podamos estar en un stand. De hecho que ahora en un rato tenemos otra reunión con la Consul de Paraguay, con la señora López, para poder seguir avanzando en lo que es el armado de este proyecto. Claro. ¿Y cómo les está yendo? Digo, porque además usted es vicepresidenta de CAMEFOR, ¿no? En breve tienen un aniversario más. Sí, el día 16 de junio la Cámara está cumpliendo nueve años, y en ese marco hemos estado con actividades de charlas de tu día. Hoy tenemos reunión, mañana tenemos un agasajo a las socias, un reconocimiento a las fundadoras, y el día 16 vamos a estar compartiendo una cena con todas las socias y con invitados, amigos, aliados de la Cámara. Vamos a estar compartiendo un evento. Venimos también trabajando en el armado del próximo Congreso de CAMEFOR, que se va a hacer durante dos jornadas. Eso estamos articulando con el gobierno de la provincia, el Banco de Formosa, y trabajando también, sobre todo en el segundo día, en una expo donde vamos a estar mostrando todo lo que hacen los diseñadores textiles de acá, de la provincia, en un proyecto nuevo, y vamos a cerrar con un desfile, ¿no? Y el primer día va a ser institucional, con paneles, con charlas, con invitados internacionales, como estamos acostumbrados a hacer esos congresos presenciales de CAMEFOR. Bueno, Norma, gracias por la comunicación. Sabemos que estaban manejando, se orilló para conversar con nosotros, así que muchas gracias. Sí. Bueno, sí, me detuve para conversar un ratito con ustedes. Bueno, muchas gracias y que tengan un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!